La paz de un día laboral frente al Hospital General San Juan de Dios se vio interrumpida este martes por un ataque armado y la explosión de dos granadas que dejó una mujer muerta y 25 personas heridas. El ataque fue contra un vehículo del sistema penitenciario que trasladaba al referido centro asistencial al recluso Marlon Alexander Ochoa, alias Bloqui, hermano del jefe de una pandilla, quien guarda prisión después de una sentencia de 191 años de cárcel por múltiples delitos. La primera es que intentaron matar al reo catalogado de alta peligrosidad y la otra es que intentaron rescatarlo. Número 3 La segunda es que intentaron matar al reo Gracias por ver el video.